bienvenidos a su programa finanzas con humor en esta segunda temporada hoy con una invitada súper especial hoy traemos a una miembro de la sangre azul de los medios de comunicación que está compartiendo con nosotros hoy en finanzas con humor lisbeth santos uno de los rostros más hermosos de la televisión piel piel bueno ya yo no yo no puedo hablar con tanto detalle con tanto detalle entonces entonces hay hay una combinación el animal de no solamente rostro lo que pasa es que lisbeth muchas cosas y realmente como ella es mi amiga mi amiguita de long time son hermanas son hermanas ella es amiga de mis hermanos también o sea es como una herencia ya está diciendo que es mayor que tú tú estás diciendo un poco mayor pero un poco mayor sólo un poco mayor sólo un poquito sólo un poquito sólo un poquito o sea ella llega y yo llevo otra vez lisbeth comienza en los medios por amé cuando tú arrancas yo nunca estuve en amé yo estuve en mango te digo mango mango te ve mango te ve arrancas el mango no yo arranqué en noche no te vayas fue mi primera mira olvídalo ok véname a mí pero fue una pregunta que si ella arrancó en mango y me está diciendo que no no pasa nada no claro noche no te vayas tienes derecho al error claro no y no hay ningún error estoy preguntando si yo afirmo si yo afirmo lisbeth yo pregunté claro claro porque yo te recuerdo en mango claro como una figura estelares en mango o en mango te ve claro buenísimo sí una experiencia buenísima pero no yo empecé en noche no te vayas noche no te vayas pero estamos en crisis yo estaba muy chiquita no me lo dejaban ver pero yo lo veía como quiera un sobrecito hay una caseta a nivel de café solamente que cabe destacar vamos ponernos serio que tú empezaste noche no te vayas una carajita porque realmente yo estaba chiquita a mí no me dejaban ver noche no te vayas pero mis hermanos lo veían lo veían y como que era verdadero contemporáneo exacto pero realmente tú eras bastante joven para estar en ese programa 18 años 18 años yo tenía uepa 18 años a qué hora era noche no te vayas como era a las 11 de la noche noche no te vayas empezaba a las 11 de la noche y terminaba a la 1 de la madrugada pero y cómo cómo llegaste listo es tan joven y sin y sin experiencia previa porque yo hice muchos comerciales yo era como que una minifigurita en el medio no estaba totalmente en los medios pero las productoras me conocían ya yo había hecho varias campañas importantes como por ejemplo un comercial de barceló que se hizo muy famoso porque era como que copiaba un poquito lo que hacía mtv que hacía unos unas fiestas en diferentes lugares en clubs en playas y eso y eso estaba súper de moda en ese momento y entonces el comercial fue todo un hit y por el comercial me llamaron y cabe destacar que la generación de lisbeth cuando eso fue que nacieron las top models aquí y ojo aquí las promotoras eran top models sí tú llegaste a hacer promoción con soraya con jamie claro que sí claro que que ahora tú sabes usualmente la modelo de pasarela no hace promoción pero la es que era otra cosa era la promotora y se pagaba súper bien eso para allá iba para allá iba para allá iba se pagaba sumamente bien o sea yo hoy estábamos hablando de eso incluso porque estábamos hablando de de león jiménez y yo le estaba contando a mis compañeros que ahí fue donde yo experimenté lo que era verdaderamente ganar dinero que en aquel entonces no lo aproveché para nada porque era muy joven y yo me vi con me veía con estas cantidad de dinero yo lo que hacía era tirarla para arriba gastármela en ropa y en ese tipo de cosas pero antes tú tenías que tener cierta forma cierto está o sea conducirte de una forma y verte de una forma para tu poder poder y ser también de un de un estrato hay que decirlo porque en ese tiempo las niñas bien eran las que hacían ese tipo de cosas a nosotros nos llamaban edecanes ajá no éramos promotoras promotoras se le llamaba en aquel entonces a una chica que estuviera quizás haciendo promoción en un supermercado exactamente algo así en aquel entonces eran marcas muy distinguidas ellos buscaban chicas de un comportamiento que se vieran de una forma eso se pagaba muy bien y había una disciplina o sea ellos y que cambió lisbeth y y por qué pues escuchándote y escuchando alarimar me quedo con la percepción de que en ese entonces había quizá un poquito de más de clase en el tipo de y no y no estoy hablando de clase vinculado a condición social no 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 digo en las exigencias de la figura hasta el mismo nombre edecan te da también una percepción de de altura y déjame decirte que en ese entonces que ya yo creo que se ha perdido un poquito nos trataban como estrellitas a nosotros cuando trabajábamos ahí o sea nos pagaban con chaperones nos pagaban el salón nos mandaban a buscar con chofer cuando estábamos en el lugar de trabajo como teníamos uniformes bastante sexy nos ponían seguridad nos ponían una persona que nos llevaba un paraguas para que no nos tostara el sol nos pagaban lavandería porque teníamos que llevar nuestros uniformes a la lavandería y nos pagaban muy bien y teníamos actividades todos los fines de semana y durante la semana habían de esas actividades de deporte de lo que sea que se hiciera de lo que sea que ellos estuvieran patrocinando patrocinando se hacían las premiaciones en la semana y las niñas querían ser y querían ser yo recuerdo que Heineken era una en esa época Heineken era una de las marcas que los vestidos de las muchachas eran espectaculares los uniformes eran rubios los uniformes eran preciosos y por qué cambió eso no sé aparte de todo aquí ya nos están haciendo este tipo de actividades o sea aquí ya nos está fomentando que si las competencias de motores enduro de los motores aquí y allá exactamente de todo eso que se hacía antes que todos los fines de semana había que si go kart había que si competencias de todo tipo Lisbeth ¿cómo se pagaba? ¿cómo se pagaba esa labor? pero también cuando tú entras a la televisión con 18 años ¿cómo le pagaban a una niña de 18 años en la televisión? una niña mira en aquel entonces una joven mi sueldo en noche no te vayas que realmente para todo lo que para para lo todo lo que conllevaba era supuestamente que era un buen sueldo en aquel entonces pero para para todo lo que fue debió ser más eran 10 mil pesos te estoy hablando del 1993 94 cuando era mucho dinero mucho dinero pero si te das cuenta ahora es distinto porque por ejemplo pero espérate pero vamos a quedarnos perdóname que te interrumpen los 10 mil pesos que hacía Lisbeth santo con ese saco de dinero con 18 años 10 mil pesos bueno lo primero que yo hice fue mudarme sola exacto yo decía ella se mudó sola 18 años cuando ninguna mujer pensaba mudarse sola aquí yo vivía sola pero eso era incrementar tus gastos Lisbeth porque si sigue viviendo en tu casa todo eso te va a quedar bueno lo que pasa es que las personas tienen distintas prioridades para mí era mi libertad y yo ya era independiente siempre he sido una persona sumamente independiente tus padres eran muy rígidos bueno pero si no no para nada mi papá era era súper apoyador no de mala forma sino que me daba exactamente mami ya era un poquito más fuerte y precisamente por eso o sea yo yo quería vivir mi vida tuviste la influencia de un noviecito por ahí que te comió la del cerebro no porque yo siempre he sido muy yo y yo pienso a mí nadie me tiene que decir yo soy yo tú sabes o sea yo quería hacer eso porque yo me sentía en la yo quería hacerlo yo quería vivir mi vida quería tener mi privacidad quería tomar mis decisiones y no era solamente lo dije mil pesos déjame decirte yo tenía mis trabajos también de edicán los fines de semana y llegó un momento en que la fama de noche no te vayas ya no me permitió hacer hacer ese tipo de trabajo pero en un momento dado yo lo seguía haciendo pero también me llegaban maestrías de ceremonia también me pagaban aparte con todas las cosas que yo hacía porque ustedes saben que los talentos de televisión ya empiezan empiezan a abrirse otras puertas y ya tú empiezas a hacer un dinerito aquí un dinerito allá o sea que realmente no eran los recomiendas tú hoy a una jovencita de 18 años que esté haciendo dinero que se mude de su casa basado en tu experiencia mira lo que pasa es que yo no tuve una crianza tradicional entonces ya yo estaba preparada para el mundo a los 18 años quizá la mayoría de las chicas que las sobreprotegen que tienen otro tipo de familia no están preparadas para eso pero yo tenía otro tipo de crianza y otro tipo de formación yo era sumamente independiente mis amigos eran mucho mayor que yo en aquel entonces ya estaban viviendo otra vida ya tenían otro tipo de libertades y yo fui como que un poquito más rápido también tú sabes que yo quiero hacer mucho que ahora se hincapié precisamente en esa parte de cómo tú fuiste tan independiente pero también conectarlo con la parte financiera precisamente por todo lo que tú dijiste lo que hay que recalcar aquí es que el momento en el que ella decide hacerlo ok eso es una locura yo te aplaudo porque haber tomado esa decisión fue haberte ido en contra de todo lo que aquí obviamente nosotros predicamos todavía hasta el día de hoy que una niña de 18 años se mude sola pero yo te conozco un hombre también es que por eso es que nosotras las mujeres terminamos de niñeras y de cualquier cosa no y tú sabes también el misconception la preconcepción que hay aquí de que la mujer que se muda sola me acuerdo cuando yo quise hacerlo a los 22 años me dijeron que la mujer que se mudaba sola era porque quería meter hombres en su casa palabras textuales de la gente que yo se lo dije pero te felicito por eso pero entonces luego tú dices que tú estabas ganando mucho dinero lo cual también te hacía más diferente todavía frente a los hombres de tu edad o lo contemporáneo cómo fue manejarte en el área de romántica con el tema yo soy una jeva de 18 que vivo sola y ganó cuarto espérate buenísimo cuando nadie hace no 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 solamente eso Larimar no tocaste un tema muy interesante porque para nosotros los hombres una muchacha que está 18 y 19 años viviendo sola en su apartamento y gana cuarto que miedo no no y si olvídate del tema dinero viviendo sola en su apartamento tiene un atractivo como tú manejaste eso yo tenía un novio desde los 17 años que fue un novio con el que duré varios años y a mí llegó un momento no a los 17 pero llegó un momento ya a los 18 donde yo estaba haciendo muchísimo más dinero que él y yo lo que hacía era que en su trabajo que era también no no tenía que ver con el medio artístico pero más o menos un poquito relacionado lo trataba de ayudar y cuando a mí me contrataban para ciertas cosas que si de modelo que si lo que sea entonces yo trataba de engancharlo por ahí para tú mantenías a tu novio a los 18 años yo no lo mantenía pero déjala a ella que responda Larimar no 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 eso no fue lo que ella dijo eso no fue lo que yo dije yo lo trataba es que yo lo coloco sí pero déjala que no 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 él por su lado siempre trabajaba pero cuando yo me vi con la posibilidad de poderlo ayudar no tenía pecado no tenías pecado no no mi amor porque no es lo mismo que él se gana su dinero y él tenía un talento él estaba ofreciendo un un servicio entonces yo lo que hacía es en algunos casos porque a él le iba bien lo que pasa es que ya yo me convertí como que en una en una personalidad del momento bastante importante y me estaba buscando para todo tú generabas más dinero que él en un punto de esa relación sí 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 y cómo cómo impactó y te lo pregunto porque justo en el día de ayer yo leía en el diario el país de España el periódico más importante de esa nación una encuesta que hicieron en España país más desarrollado que el nuestro en donde el 40% de los hombres decían en esa encuesta que tenían problemas si su esposa o novia ganaba más dinero que ellos esto viene en descenso es importante decirlo o sea hace 20 años eso era mucho mayor que un hombre no aceptara en la época en que nos estás hablando República Dominicana yo me imagino que el porcentaje era 99% de los hombres que quizá tenían algún problema con que su mujer ganara o su esposa o su novia ganara más dinero que ellos en el caso tuyo esa relación el dinero impactó el que tú ganaras más que tu pareja no para nada porque yo no cambié mi estilo de vida y yo era bastante sencilla ya yo tenía mi vehículo que no fue ni siquiera que me lo compré yo me lo había regalado mi papá o sea mi vida no cambió como alguien se puede imaginar porque yo siempre he sido sumamente sencilla a mí la ostentosidad me parece de mal gusto pero tu novio no el impacto en él no no tú se agarras la pregunta para definir eso hombre ¿qué tiempo duraste con esa relación? casi cuatro años mucho tiempo manteniendo a ese muchacho yo nunca lo mantuve él era de pensamiento avanzado para esa época totalmente sí ambos por eso era que estábamos juntos ambos eran avanzados y además el que a mí en cierto momento me fuera mejor que él nunca me hizo verlo de menos para nada al contrario en eso tú te diferencias a Larimar tú no tienes ese problema ella me conoce déjalo no no porque Lisbeth dijo algo interesante ahí no sé si sería el caso de Larimar o sea el hecho de ella ganar más dinero no la hizo sentirse ni verse por encima de él no para nada quizá pueda ser que algunas damas quizá no sé se sientan superior a su pareja cuando ganan más dinero tú sabes qué pasa Ernesto no nos confundamos porque una cosa es que tú estés con un vago o con una persona que no quiere avanzar muy buen punto excelente y que tú lo ves que no avanza y que no pone de su parte excelente claro entiendes y otra cosa es una persona que quiere avanzar que está poniendo de su parte pero que quizás no está teniendo todas las oportunidades que pudiera tener acuérdate que las mujeres nos enamoramos de la maravillosa manera en la que nos enamoramos del hombre que tú puedes ser no necesariamente el hombre que tú eres ya entonces yo en mi caso he tenido varias relaciones donde las personas ganan menos que yo y yo lo he ayudado y hemos montado ¿te gusta mantener al hombre también? no, mantener no yo solamente mantuve uno y lo he dicho siempre solamente mantuve uno pero mantuviste uno claro que sí en un momento ella lo ha dicho en un momento un extranjero una persona que migró y estaba con una mano adelante una mano atrás y yo durante unos siete, ocho meses fui la persona de la relación que tenía un dinero fijo pero también hay acuerdos tácitos a los que se puede llegar y no se ve igual entre los diversos sexos por ejemplo una dama que cuida a los hijos en un acuerdo evidentemente con su pareja para que el hombre trabaje y ella cuide el hogar ella no es una vaga no el trabajo más difícil pero qué pasa que cuando es un hombre que en un acuerdo tácito decide quedarse en el hogar él es un vago eso depende tú sabes que yo creo que de la gente de la crianza porque mi papá mi papá se quedó se quedó en la casa cuando yo nací mi mamá tuvo dos hijos Giselita y Albertico y mi mamá no quería más hijos cinco años después mi papá le dice yo quiero otro bebé mi mamá le dice pero tenlo tú le dice no pero yo quiero otro bebé y a mi mamá mi mamá dice ok vamos a tener otro bebé pero tú te vas a quedar en la casa y yo vuelvo para mi trabajo porque yo tengo un momento de mi carrera mi mamá tardó un tiempo para graduarse de la medicina porque estaba embarazada todo el tiempo entonces ella le dice tú te quedas y yo me voy y él dijo de acuerdo y mi papá fue el que se quedó conmigo cuando mi mamá duró un mes conmigo en la casa se fue para su trabajo y mi papá se quedó seis meses y jamás en mi casa yo percibí que mi mamá tuvo ni siquiera la intención de en un comentario decir como que ese fue un momento vago de mi papá al contrario sin embargo te voy a decir algo yo creo que es injusto decir como que como que el hombre sería un vago la mujer sería aquello porque también he visto que en muchos casos y yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo en eso yo lo digo por percepción social no es que ese es mi pensar no 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 sé si se malentendió no no para nada es como la sociedad lo ve claro por la misma sociedad en muchos casos el hombre no ve el gran esfuerzo y el gran trabajo que está haciendo la mujer quedándose en la casa criando a los hijos y quizá encargándose de llevar una casa que funcione que funcione bien que también lleva tiempo y el hombre la menosprecia porque la tiene que mantener porque le tiene que dar dinero y porque ella a veces el hombre interpreta que no está haciendo nada y yo te estoy manteniendo o sea que eso se da eso se da muchísimo y que yo te voy a decir una cosa ningún trabajo que yo haya tenido y trabajo desde los 16 años ha sido más difícil que ser mamá o sea que yo quedarme en mi casa cuidar a un muchacho perdóname Larimar perdóname eso no es un trabajo Larimar ya es una vocación eso no es un trabajo es una bendición ser mamá no es un trabajo es complicado y es lo mejor que te puede pasar pero nosotros somos papá nosotros somos papá y también tiene mucha implicación de ser papá pero que tú dices está poniendo el trabajo de ser mamá no es un trabajo ser mamá Larimar está bien tú sí sabes de eso porque como tú pariste no tiene que ver con eso Larimar pero tuve una madre y tengo una esposa que tiene hijos tu esposa decidió quedarse en la casa y trabaja más que tú pero no el tema de ser mamá es un trabajo Lisbeth Lisbeth una de las cosas antes de entrar meternos de lleno en la parte financiera que yo admiro de ti es el tiempo que tienen los medios y como te manda esa figura tuya se mantiene tan impoluta lejos de escándalo tan limpia esa Lisbeth siempre no te has recostado de situaciones o por lo menos lo has disimulado muy bien o lo ha mantenido si han habido pero tanto tiempo en los medios con ese top y esa como dice Santiago esa sangre azul sin verte envuelta en sonido en escándalos lo que pasa es que a mí no me interesa que se hable de mí todos los días a mí no me interesa ser la persona más relevante de los medios basándome en mi vida privada no me interesan muchas cosas porque hay mucha gente que su valor se lo da el público entonces necesita constantemente la validez de todo lo de afuera a mí siempre me ha llenado más la validez de adentro la validez de adentro es mi hijo si tengo una pareja en el momento mi pareja mi madre mi familia pero hay muchas personas que se mantienen todos los días dando de qué hablar de una forma o de otra por mantenerse relevantes y por estar en el top of mind de todo el mundo y a mí sacrificar mi privacidad que no es que tengo tanto porque yo soy una persona bastante transparente y digo lo que digo y hago lo que hago y vivo como vivo pero no me interesa que la gente esté hablando de mí hablando de mí diciendo esto diciendo aquello incluso no me interesa vociferar olvídate de la vida privada a mí no me interesa que tú sepas todo lo que yo estoy haciendo por ejemplo el año antepasado cuatro películas salieron en la que yo estaba de esas tres con participaciones muy importantes la gente se enteró cuando las películas salieron al cine cierto o sea un día yo puedo subir una fotito en un trailer una cosa yo también me he dado cuenta que aquí en la República Dominicana nuestra gente nuestros colegas aquí se vive mucho del bulto y de extrapolar o como se dice magnificar magnificar ciertas cosas o hice esto o hice aquello y entonces ya eso se van a la tarea de que se vea como que tú te estás comiendo el mundo entonces yo no lo estoy criticando simplemente lo estoy mencionando para destacar la diferencia de lo que sería una persona que esté en los medios llevando su carrera de esa forma y una persona que está en los medios llevando su carrera de la forma que yo la llevo que para mí para mí Lisbeth Santos es lo más sano porque yo no quiero a mí me estresaría mucho que todos los días yo te metí en un chisme yo te metí en una vaina y que todo que digan que digan que digan a mí me estresa incluso cuando hay diferencias y cuando hay situaciones en mis lugares de trabajo o cuando que hay o con una amiga o con lo que sea ¿tú entiendes? ¿hay diferencia? todo el mundo es diferente ¿entiendes? a mí esta vaina no me gusta por cierto vi un video tuyo ayer en eso pero tú sabes que vamos a seguir el orden cronológico de lo que ha sido tu vida a nivel financiero pero no sin antes darle una recomendación a nuestros así es latino latina latine que vive si vive en los Estados Unidos recuerda que Death Freedom es la empresa más grande más antigua trabajando de manera dedicada a ayudar a nuestra comunidad a resolver sus problemas de deudas Death Freedom llama ahora mismo al 1-800-854-3030 para una consulta una asesoría completamente gratis para presentarte un programa que está diseñado para resolver de manera definitiva tus problemas de deudas llama ahora al 1-800-854-3030 Death Freedom excelente te tengo una pregunta antes de tu entrar y concluir ese tema ¿cuál es tu opinión Lisbeth sin mareo de la nueva comunicación una Amelia Alcántara una Yulay Piña una Vitaly una Caro Brito esa nueva comunicación de hoy tan desnuda tan cruda tú participaste con ellas en Sin Fin porque no me gusta como que le duele algo no que estuvo en Sin Frito ahí tuve la veteranía de Lisbeth como se manejó ahí parte parte de todo el despliegue de todo el abanico de posibilidades o sea parte de la diversidad cada quien tú no te puedes quejar de 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 algo o pensar que está mal si tú le estás consumiendo si no te gusta no lo consumas ellas tienen derecho a trabajar y ellas están trabajando y están siendo relevantes porque las están consumiendo entonces si las personas creen que eso no está bien y que esa forma de comunicar no está bien no lo consumas claro el consumo es por elección exactamente yo tengo una opinión muy parecida lo he dicho en varios programas aunque me han criticado yo entiendo que la comunicación dominicana si bien es cierto ha cambiado mucho también tenemos que decir que vivió de espaldas a un segmento de la sociedad que no tenía contenido para consumir y que iba a otros contenidos de otros países o se iba a YouTube a consumir entonces la comunicación también fue fue bastante injusta por mucho tiempo fue elitista fue clasista se pudiera decir que ahora hay contenido para todo el mundo se democratizó la comunicación se pudiera decir se democratizó yo diría que sí yo hice televisión yo estuve en los medios por muchísimo tiempo y muchísima la población que como quien dice popular no sabía quién yo era aún con la fama del programa y todo eso ¿por qué? porque el contenido no estaba dirigido a ese target entonces eso pasaba antes por eso estoy totalmente de acuerdo contigo también nosotros sufrimos los señalamientos y las críticas que está teniendo esta nueva forma de comunicar hoy día porque cuando salió Noche No Te Vayas y cuando salió Ritmo del Sábado nosotros éramos los nuevos de los medios de comunicación éramos los carajitos de los medios de comunicación de contenido caliente exactamente y éramos los jevitos y en ese momento los jevitos que es lo que serían los popis hoy día hasta que nosotros no salimos en televisión era un término cool era un término bien eran muchachitos que estaban en el medio que salían a neón que salían aquí que se vestían bien y que se veían que se veían como que tú sabes y entonces eso tomó una connotación negativa claro cuando nosotros salimos en la televisión porque éramos los jevitos de la televisión hasta que la gente se fue acostumbrando y dijo óyeme esos jevitos de la comunicación que bueno que están porque antes no habían figuras jóvenes ni había un contenido dirigido a juventud o a un adulto joven y Noche No Te Vayas fue la cuna para ideas como lo que pasó con Mango lo que pasó con Amé lo que pasó con Conectados lo que pasó con todo eso fue porque ellos entraron ellos fueron los pioneros eran viejitos en la televisión eran adultos adultos contemporáneos era otro tipo de target y era otro tipo de contenido Lisbeth eres dicen que eres una de las personas que hacen maestría de ceremonia de las chicas chicos que hacen maestría de ceremonia más cotizada de las que más la tarifa está más alta ¿cuán sólida económicamente está Lisbeth Santos? depende cuánto yo haya viajado en los últimos tiempos por ejemplo genial buenísimo por ejemplo en estos últimos meses me he pasado bastante entonces ahora se ha visto reflejado en mis tarjetas de crédito y entonces ya para mí mis finanzas y mi bienestar y mi seguridad y mi todo en mi vida tiene mucho que ver con hacer las cosas que yo disfruto o sea por ejemplo yo no no dejaría de hacer cosas que yo disfruto claro una cosa llevarlo al al extremo al extremo y entonces quedarte sin un peso porque tú me encanta viajar o me encanta ir de aquí a allá pero otra cosa es dejar de vivir y dejar de experimentar momentos que tú te vas a llevar contigo por siempre entonces yo para mí eso es muy importante viajar y vivir experiencias es muchísimo más importante que comprar una cartera o un par de zapatos yo es que yo no tengo ese tipo de gastos no es que ella no es así yo no soy así ella no es así pero tú sabes que espérate porque no voy a permitir yo sé que Juelina me hizo su seña pero o sea no quiero que nos saltemos un paso que es sumamente importante Lisbeth Joven se casa ok y se casa con una persona que tenía mucho dinero pero cuando yo lo conocí no estaba a ese nivel pero ustedes fueron trabajando en eso luego tú viviste una vida muy muy de abundancia y próspera pero la gente no sabe que tú empezaste de nuevo porque yo sí vi a Lisbeth cuando volvió para el país con un bultico de ropa así mi mito con un bultico de ropa después de haber andado en aviones privados te divorciaste de un millonario Lisbeth en su momento bueno en un momento dado de nuestra relación sí se convirtió en millonario sí fuimos millonarios es verdad entonces cuéntanos eso tú empezaste de cero primero porque tú no te fuiste con nada eso es lo primero hubo separación de bienes o algo así no 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 te voy a decir lo que pasó pero espérate primero cómo se hacen millonarios es una historia interesantísima que ha traído que ha traído Larimar cuando yo lo conocí la carrera de Ricky todavía no había explotado él acababa de salir de una telenovela importante que se hizo bastante famosa en México y acababa de salir con su primera producción como solista o sea a nivel él tenía él tenía una carrera más bien en México para nuestro oyente de quien estamos hablando para la persona Ricky Martin Ricky Martin ella lo dice porque bueno plat twist plat twist entonces él era una figura bastante importante que venía de menudo pero Ricky 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 yo lo dejé pasar porque Ricky había salido de una había salido de menudo entonces luego de retirarse por un tiempito se fue a México a actuar y ahí hace su producción que pasa Ricardo empieza con él desde cero a elevar a empezar a desarrollar una una carrera nueva como solista porque Ricardo es su esposo mi ex esposo exactamente el padre de mi hijo que era el manager de Ricky Martin exactamente entonces cuando yo los conozco Ricky viene por primera vez con su con su producción que no había reventado como reventó luego que tuve mucha suerte porque yo disfruté de eso entonces cuando nosotros nos conocimos estaba en ese en ese proceso y empezamos a salir y empezamos a salir las cosas empezaron a florecer tanto en la carrera de Ricky como en nuestro en nuestro romance en nuestro no porque todavía no estábamos casados no se había casado entonces ya bueno empieza a pasar el tiempo ya era como que mira tú vas a tener que tomar una decisión porque ya las cosas están llegando a otro nivel y no podemos vivir de bueno un fin de semana sí un fin de semana no porque ya él iba a tener que ir de gira Europa de gira aquí de gira allá y ya las cosas reventaron a otro nivel entonces eso es el tiempo de mundial del 98 98 o antes 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 entonces este bueno primero me voy a vivir a Puerto Rico ahí tengo mi hijo ahí vivimos año y medio luego yo vengo para acá porque en Puerto Rico como que yo estaba era en mi casa trancada yo no tenía un trabajo yo me sentía la verdad que ser madre es muy intenso yo no conocía a nadie Ricardo viajando por el mundo desarrollando la carrera de Ricky y yo dije mira yo me voy a volver a la República Dominicana a estar con mi familia estar con mi hijo y también a trabajar porque yo me sentí estancada entonces ahí trabajé como por un año aquí hasta que ya Ricardo me dijo sí muy bien volví muy bonito todo ahora quise vivir para Miami porque ya ahí sí que fue cuando él participó en los Grammys en los Grammys que eso fue todo una explosión entonces ahí sí ya yo te puedo decir que fue para mí incluso un shock para incluso todo el mundo todo impactó porque de vivir una vida más o menos acomodada bien clase media clase media alta a que cuando nos mudamos a Miami compramos una casa de dos pisos con piscina con entiendo o sea fue como dije espérate ¿cuándo pasó esto? hasta para mí también entiendo o sea fue como que de repente cuando cuando sale y este esta carrera florece de esta forma nuestra vida cambió radicalmente entonces ahí yo me mudo a Miami y ahí es que yo digo pero espérate yo soy una de pero qué rico qué nice entonces ya ahí bueno cambia nuestra vida cambia cambia ya empezamos a tener un montón de lujos que realmente una persona lo ve quizá en televisión y tú lo lees en revistas o sea de verdad que como cuáles como por ejemplo como todos como todos como aviones privadas como carros exacto como cuál es el carro que tú quieres de este catálogo así entiendes o sea el primer lexus decapotable que salió al mercado que solamente en Miami habían dos y el mío era uno por ejemplo a mí no me gusta hablar de esa cosa exacto el punto es que te divorciaste y por qué no te llevaste el lexus bueno espérate no 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 antes de eso antes de eso estaban preparados ustedes para manejar financieramente ese dinero no no ese fue ese fue el problema ese fue el problema estamos hablando de que todo esto empezó a suceder cuando yo tenía 22 años y Ricardo tenía 27 eran jovencitos nosotros no veníamos de una familia con una estructura financiera o con unas empresas que nos pudieran guiar y en ese momento cuando tú empiezas tú cambias de forma de vida radicalmente tú crees que esa llave no se va a cerrar jamás tú empiezas a ver todas estas exageraciones que para mí en un principio fueron exageraciones que yo decía pero pero podemos comprar esto pero podemos hacer no pero asustada realmente y tú crees que eso no va a parar o sea tú crees llega un momento en el que tú realmente te desubicas y ahí es cuando tú entiendes que la carrera de un artista no siempre está al tope que la carrera de un artista no siempre está que él está girando y que él está produciendo millones la carrera de los artistas está arriba está abajo está arriba está abajo y tú tienes que estar preparado para eso entonces luego Ricardo deja de trabajar con Ricky y se va con otros artistas importantes hubo una serie de situaciones hubo una demanda millonaria con una de esas artistas mientras él la estaba representando él tuvo que asumir parte de esa demanda ahí empezó ya esta llave que estaba abierta por aquí a derramarse por aquí que es el negativo que es los números rojos que es el negativo ustedes saben que en Estados Unidos un abogado te cobra 500 dólares la hora y más y cuidado y más exactamente y que un juicio en los Estados Unidos de una demanda puede tomar años entonces ahí empezó la inestabilidad ahí empezó la inestabilidad poco a poco fue algo que tomó años pero nuestra inmadurez financiera nuestra juventud y nuestro querernos llevar el mundo por delante querer que no íbamos a morir mañana y querer hacerlo todo hoy porque realmente eso sucede porque cuando tú vives una riqueza tan desrepente tan rápida y tan importante tú te desubicas el que me diga a mí que no o sea si tú vienes rico de cuna quizá no pero si tú de la noche a la mañana que tú estabas pagando tu carrito mensual y haciendo tus y que tú viajar una vez al año era un sacrificio y tú te organizabas para eso y de repente tú estás haciendo lo que te dé tu gana porque puedes el que me diga a mí que no se desubica eso es mentira me está hablando mentira tú sabes que hay una estadística sobre eso Lisbeth y tienes toda la razón claro que sí un 92% es altísimo casi todo el mundo se vuelve loco se vuelve loco es muy poca la persona es muy poca la persona aquí hay un ejemplo que yo he estado atrás de ese señor y no lo he conseguido pero mira los niños cuando los niños se hacen famosos y ricos desde pequeños lamentablemente la gran mayoría se hacen adultos y ya no tienen carrera porque se hacen adictos de algo o pasan un sinnúmero de situaciones porque tú no estás preparado aquí hay un señor en Moca que se ganó la lotería y siguió viviendo su vida normal tal y cual tal y cual un negocito hay excepciones pero eso también se discute para qué te vale a ti ganarte los millones de chunflín para tú seguir atendiendo un colmado entonces como quiera hay excepciones hay mucho que discutir pero la gran mayoría de las personas cerebralmente está demostrado que el cerebro se vuelve loco inclusive en los Estados Unidos la persona que se gana la lotería han entendido y ya un acuerdo para darle el dinero poco a poco prorrateado en años porque el individuo se vuelve loco que te puede suceder además de todos los primos que aparecen claro mi amor porque la abundancia repentina también no solamente vuelve loco al que se la gana sino a todo el de alrededor porque es que afecta a todo el mundo o sea todo el mundo se beneficia el poder corrompe ¿cómo impactó tu matrimonio Lisbeth cuando comenzó a bajar económicamente hubo un impacto en la relación que casi siempre sucede claro que sí pero es que el impacto no se sintió o sea sí cambiaron ciertas cosas pero él siempre se mantuvo activo haciendo sus negocios o sea nosotros no pasamos problemas o situaciones económicas simplemente la llave abierta ya estaba un poquito más como que goteando aparte yo también hacía mis trabajos no como él que era algo fijo yo también estaba trabajando en los Estados Unidos pero joven al fin también lo gastaba en ropa lo gastaba aquí allí haciendo todas esas cosas pero sí de cierta forma claro afectó un poco pero no los problemas de nosotros no eran tanto por un problema económico yo lo empecé a sentir ya cuando nos tuvimos que separar y cuando él que no fue mentira de él porque ya yo lo había empezado a vivir tuvo que declararse en bancarrota porque por lo que te digo de la demanda y por un sinnúmero realmente la gallinita de los huevos de oro fue Ricky ya luego cuando se hicieron negocios con otros artistas ya esos artistas no dieron no dieron esa abundancia entonces hubo también una serie de gastos hubo también un poquito de descuido hubo también inmadurez como ya he mencionado en varias ocasiones y hubo malas decisiones muy malas decisiones unos negocios que se entendían que iban a resultar de otra forma y en un momento dado él tuvo que declararse en bancarrota y obviamente declaró en bancarrota yo que con quien me iba a quedar yo o sea ya los dos estábamos en ya en ese momento ustedes estaban separados ¿cómo fue para ti empezar de nuevo? horrible y para hacer más trabajo con un forro de catre pues imagínate de vivir en esa abundancia y de vivir de esa forma y no tener ningún tipo de reparo de absolutamente nada ahí es cuando tú empiezas a decir mierda con tantas oportunidades como yo cuando me fui de mi casa y el celular se paga exactamente exactamente entonces la verdad fue que fue durísimo la verdad es que yo no había vivido ni siquiera antes de casarme lo que era me van a cortar la luz me van a se van a llevar mi carro que se lo llevaron en un momento dado porque yo duré como 3-4 meses sin poder pagar me cortaron el internet o sea yo pasé por absolutamente todo eso es un fondo financiero tuviste un fondo Ernesto tiene literalmente tocó fondo y Lisbeth tu caso es y empecé de cero o sea y tu caso es paradigmático porque entonces luego vuelves y tienes otra pareja de altísimo poder adquisitivo y te hago la pregunta sabes que con todo el respeto del mundo pero es una pregunta que siempre hacemos a los invitados acá ¿qué tanto influenció en ti en esa segunda experiencia de tener como esposo una persona muy poderosa económicamente hablando ¿qué tanto influyó en ti el hecho de que justamente era una persona muy poderosa económicamente hablando? para Lisbeth eso es algo importante que su pareja tenga dinero no porque de hecho era una persona que precisamente por ese perfil yo rechazaba y una persona que me tuvo que enamorar que tuvo que pasar por un proceso de enamorarme porque yo entendía que una persona con ese perfil iba a conllevar unos sacrificios y unas formas de mi parte y precisamente por yo ser la persona y la mujer que soy yo no quería poner en sacrificio mis formas pero se dio genuinamente un enamoramiento de parte de ambos importante de que ya tú dices no me importa nada ya tú sabes tú crees que todo va a salir espectacularmente bien y tú tomas ciertas decisiones que en el caso nuestro fueron bastante precipitadas pero pero para nada porque es que eso yo no cambié mi familia lo sabe mis amigos lo saben yo no pedí nada de hecho cuando nosotros hablamos de casarnos yo puse como condición que si nosotros no nos casábamos con bienes separados yo no me iba a casar míralo ahí de nuevo el tema Juan Carlos sí porque nosotros no íbamos a tener hijos porque eso fue algo que se discutió y a mí no me no me interesaba ya tener hijos esto ha dicho una gran cosa sobre todas las chicas de los medios y no chicas de los medios ¿te oyeron? casándose con un multimillonario y es ella ella que propone con bienes para la separación de bienes y lo sabe y lo puede decir lo puede confirmar lo sabe su familia cuando nosotros hablamos de la unión yo dije yo pero eso no implica un prejuicio de tu parte Lisbeth lo que pasa es que había un prejuicio de parte de todo el mundo menos de él menos de él pero de sus círculos exacto había un prejuicio de parte de todo el mundo y yo no me iba a tirar eso encima eso es ponerse adelante exactamente seguro de salud como decimos exactamente seguro de salud vamos a hablar en los tiempos de ahora eso es poner un letrero bien claro yo no soy una chapeadora ustedes también eso es eso es poner un límite y definir un contexto muy importante desde el principio además de que tú siempre piensas o sea lamentablemente tenemos que ser realistas y cuando hay una unión tú también piensas bueno algo puede salir mal él lo aceptó claro que lo aceptó porque yo dije si no no me voy a casar pero le convenía claro pero pero dije nos queríamos casar sí pero había mucho amor yo estoy segura que fue una propuesta de ella que él aceptó como tú lo sabes que había mucho amor porque lo conozco pero como tú lo sabes pero no ah ok es que ella sabe tú tenías un medidor de amor de él para tu saberlo un amorómetro un amorómetro tenía en esta parte en particular yo no voy a hablar no 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 lo que pasa es que Larimar es co-entrevistada en este lo estoy viendo traigo a las dos oye responde policía perdón perdón lo que pasa es que lo que es odio no necesita evidencia si no era amor cuál era el beneficio de él casarse conmigo qué le aportaba yo a su vida dinero no Lisbeth espérate espérate o sea una mujer buena y que está buena pero después de ahí pero como yo pueden haber muchísimas más no no le gustaste pero espérate un momentito el requisito usualmente para un hombre a nivel tradicional es que la mujer le guste claro ese es el requisito tradicional para un hombre para una mujer hay otros requisitos sí pero no nos engañemos no nos engañemos perdóneme no nos engañemos porque probablemente no fue tu caso y altamente probable que no lo fuese pero ustedes las damas del medio tienen un atractivo especial para los hombres sí generalmente ok generalmente gracias pero por lo general las damas del medio tienen un atractivo en todo el planeta para los hombres la televisión y el medio Lisbeth genera un atractivo morbo igualmente que los hombres para que no abundes en eso porque es que en ese caso no estoy hablando de tu caso perdón déjame decirte y puede ser el caso de muchos otros yo no era el perfil ok entonces nos fuimos contra viento y marea porque el perfil no era yo ni el perfil fue antes ni ese era el perfil que se estilaba ok entonces tenía que haber mucho amor entendido para poder llevar a cabo esta situación porque yo no estoy cuestionando tu caso yo creo que hay diferentes tipos de riqueza yo no quiero como como que se vaya hoy hay diferentes tipos de riqueza pero cuando Ernesto dice que es una persona de un alto perfil de riqueza estamos hablando de gente que es rico de cuna de familia que no que no necesariamente son los hombres que andan buscando mujeres del medio ok entonces ahí hay una separación exactamente no es el nuevo rico que quiere darse bombo con una jeva de la televisión exactamente gracias a la animal y no son gente y mira otra vez una cosa no son gente ostentosa ni son personas que andan reventándole los ojos a mujeres y que no les gusta llamar la atención que no les gusta llamar la atención que dentro de su de su bienestar no andan queriéndoles romper los ojos a otra persona son gente de prestancia social que la verdad han hecho grandes contribuciones al desarrollo económico dominicano aquí hay un punto Lisbeth entonces viniendo al día de hoy al día de hoy la Lisbeth de hoy que te digo algo Lisbeth da si hay una palabra que me viene a la mente cuando veo a Lisbeth es libertad si libertad esa impresión de libertad así como hay otras personas a mi me gusta mucho la expresión de John Barton Martin cuando hacía el reporte de Estado de los Estados Unidos hablando del profesor Juan Bosch que decía cuando yo veo a ese tipo yo veo dignidad hay gente así yo veo a Bosch yo veo dignidad yo veo a Lisbeth yo veo libertad tú eso pasa con los peleadistas de ahora no 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 el que ve a Bosch ve dignidad no pero hablo de los peleadistas ahora que también se ve dignidad cuando tú lo ves a ellos otra cosa no yo soy Bosch Isla y yo también yo también yo también Lisbeth en esta libertad que conocemos y esa manera de ser a veces hasta tan orgánica a veces demasiado orgánica diría yo un hombre que no seas rico las mujeres usan un F mismo trabajador ok vámonos por ahí un hombre trabajador pero que ese trabajador lo que te gana son ochenta mil pesos setenta mil pesos mensuales moto con chiste trabajador o un moto con chiste trabajador claro que es bueno que es de su casa que tiene grandes modales que es un tío y es un ser humano que va para el cielo y se muere puede enamorar a Lisbeth le llega a Lisbeth perdón es que yo no me codeo en un círculo donde yo voy a estar compartiendo con un moto con chiste tú me dañaste la pregunta aquí está moto con chiste el muchacho que salió del banco ganando cincuenta mil pesos mensuales y que por alguna razón en una cena andaba con alguien de tu círculo y le puede llegar a Lisbeth tiene chance claro porque yo no lo necesito a él para mi bienestar y no lo ya yo tengo mi apartamento yo tengo mi buen vehículo yo vivo como me da mi gana dentro de mis posibilidades porque como dijo Larimar yo no tengo que ir a comprarme una cartera de cinco mil dólares de diez mil dólares yo no tengo que ir a comprarme aquello y lo otro mire a mí me ven todos los días con esto mismo aretico y todos los días con esto y nada más tengo uno no me lo cambio ni siquiera y si me lo cambio me pongo no me pongo nada entiendo yo no necesito tener 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 ese tipo de cosas como te dije yo mi dinero lo gasto viajando y ese tipo de y ese de fin de semana andando en su yupeta exactamente entonces gracias Larimar gracias por responder Larimar gracias Larimar Santos Larimar Santos y yo el fiaño para que la historia quede más completa como a mí esas cosas no me llenan porque las he tenido en abundancia y no resultaron o no me hicieron feliz en un momento dado como yo sé que eso no me sostiene en una relación entonces yo no necesito a esa persona para que me pague mis cosas o para que una cartera aporte en mi vida primera vez Juan Carlos que responde así claro entonces una cartera un par de zapatos suela roja no te dan felicidad no te tengo sí pero no te dan felicidad no te no te no 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 me da felicidad hoy día si me lo quiero comprar me lo compro pero lo veo como un gasto innecesario porque es demasiado dinero y que yo puedo hacer eso yo puedo hacer otras cosas me siento un poquito culpable a veces y yo tengo otras personas que dependen de mí y entonces yo tengo que tener diez veces lo que cuentan esos zapatos para yo írmelos a comprar por lo menos ahora yo estoy en otra etapa de mi vida donde hace varios años atrás yo asumí unas personas que dependen de mí y esas personas son más importantes que una cartera de cinco mil dólares precisamente ahí quería yo llegar ahí iba a preguntarte porque hasta ser bueno porque hasta ser bueno yo mi amor si no hubiese sido por mí no era la entrevista ya eh mi amor mi amor mi amor boom hasta ser bueno sale caro a la productora escucha el caqueo a la productora escucha no porque esto esto precisamente viene de nuestra producción hasta ser bueno sale caro y algo que la gente también debe saber de ti es esa parte altruvista empática sensible que tú tienes ahora te vemos trabajando con Tolentino que es una persona que también tiene como norte en la vida hacer precisamente eso pero yo quiero hablar de un punto en específico y fue la casita de don Fernando que fue un proyecto que tú asumiste que en el que en el que involucraste a tu comunidad pero también por el cual fuiste criticada en algún momento cuéntame ¿qué se siente tratar de ayudar? ¿te criticaron por eso? ¿te criticaron por eso? ¿te criticaron por eso? ¿me criticaron? criticaban que tú estaba como pidiendo dinero para eso ¿entienden? en el momento no, pero cuéntanos de esa parte de esa parte altruista de, bueno de esa etapa en la que tú dices tú sabes que yo en esta etapa de mi vida lo que voy a ayudar a gente exacto mira, eso sucedió y la verdad que no fue nada planificado y jamás yo me imaginé que hacer ciertas ayudas y ciertos aportes iba a convertir en lo que se convirtió y yo hice un arte de pedir en un momento dado para esa casa porque me embarqué y yo de verdad que lo veo te juro te juro por mi vida Larimar que yo lo veo hoy día y yo veo para atrás y yo digo ¿cómo yo me atreví? ¿cómo yo tuve esa osadía de levantar de levantar una casa de cero? blow por blow ¿cómo yo lo hice? o sea te juro que hoy día entonces yo estaba impulsada por algo personal que era muchísimo más fuerte que yo y que me guiaba y que se apoderó de mí y que qué bueno porque no me puse me puse un poquito autodestructiva sí, claro pero hubiera sido peor todavía yo estaba pasando por un proceso personal y yo quería aportar en algo arreglar algo ya que yo no me podía arreglar primero yo quería arreglar algo porque yo no me podía arreglar a mí misma wow qué lindo está eso uff impresionante entonces después yo quería ver algo florecer qué bello está eso porque yo me sentía marchita entonces yo quería de ese lodo y estoy hablando literal pero luego se va a tornar un poquito poético de ese lodo en que se convirtió ese barrio que lo hizo el huracán María yo quería lograr que creciera una flor hermoso o que creciera algo hermoso que hiciera una diferencia y que impactara de forma positiva por lo menos una como la historia de la estrella de mar que la gente dice no pierda tiempo que tú vas a hacer yo quiero salvar por lo menos una estrella de mar porque si yo pienso igual que todo el mundo que yo no puedo hacer nada ni que yo puedo arreglar pero el mundo el mundo se va a joder claro hay gente que tiene que pensar como yo aunque sea con una claro entonces a mí me encanta que me cogiera con eso siempre lloro me da un pique no no para nada vieja ¿por qué? es la vida demasiado sentimental demasiado sentimental pero yo utilicé ese momento en el que yo estaba por el que yo estaba pasando yo empecé a ir a San Francisco de Macorís que fue el pueblo literalmente más afectado por el huracán María y donde se llevó casi pedazo de barrio completo había un problema allá y como yo soy de San Francisco de Macorís yo me entero de todo y me contaban por yo trabajar precisamente en los medios y yo estaba en CDN en ese momento muy vinculada con las noticias noticias actuales fuera más allá de lo que eran temas de que bueno que nosotros estamos compartiendo no es noticia noticia ¿qué pasa? en ciertos barrios las donaciones no estaban llegando porque eran barrios muy fuertes barrios donde habían barrio caliente vamos a decirle entonces saqueaban los camiones antes de llegar abajo y lamentablemente las donaciones no le llegaban a todo el mundo había lugares donde no se podía penetrar entonces yo dije bueno yo voy ahí entonces con el líder del barrio ese que ni siquiera ni la policía puede entrar y me cogió con eso me cogió con eso entonces yo agarré por medio a una chica que nos arreglaba el pelo allá en Macorís ella vivía en uno de esos barrios fuertísimos y con el líder del barrio yo empecé yo dije la gente tiene que ver esto la noticia no está llegando aquí de aquí no se está haciendo reportaje y con mi celular yo lo grababa todo yo lo grababa lo grababa lo grababa lo grababa se le pasaba a CDN también miren lo que está pasando eso no está saliendo en la noticia eso no está saliendo en 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 televisión nacional la gente no sabe qué magnitud y ahí me empezó a a afectar muchísimo yo ver gente que lo único que tenía era una casita de tablita con un sim una camita y trae disparate como eso trae disparate quizás para otras personas para ellos eran su riqueza de toda su vida y lo único que tenían entonces aquel lodo aquella tristeza niños sin ropa niños sin absolutamente nada entonces yo fui hice una compra grandísima en el lugar este donde aquí en República Dominicana se hacen compras de muchos masivas masivas exactamente pero cualquier cosa que yo hiciera era absolutamente nada porque el grado de daño que había ahí y las tantas familias afectadas eso no iba a ser absolutamente nada pero yo dije bueno como la letrellita de mano entonces yo fui y cuando yo lo fui a repartir que yo viví esa hambre y esa desesperación que ninguno de nosotros hemos experimentado en nuestra vida y creo que nunca vamos a experimentar matándose por una latica de habichuelas o sea y cuando tú ves a una persona que matándose con otra y después tumbar una puerta por un jabón ahí fue que yo dije no ahí fue que a mí me cogió con eso ahí yo dije no espérate un momentico pero yo hice una compra yo hice una compra de tanto en este sitio y yo yo soy una pero es que hay mucha gente con muchísimo dinero que no está viendo esto que yo estoy segura de que yo le enseño esto o yo les pido y van a hacer algo porque esta gente está desamparada empecé por ese barrio luego me fui a otro barrio porque cuando me vieron en ese barrio me dijeron no pero tú tienes que ir a este otro barrio que está peor pero yo no voy a poder con tanto bueno pues me fui a ese barrio también porque te digo me cogió con eso era como si mi vida dependiera de eso pero era mi alma que dependía de eso entonces yo me fui a ese otro barrio y yo empecé a contabilizar yo dije no mi amor esa es mi misión ahora yo voy a contabilizar como son cientos de casas y yo sé que yo no voy a poder con cientos de casas yo voy a contabilizar las casas más vulnerables las casas más vulnerables son gente enferma viejitos niñitos las casas más afectadas con gente más vulnerable y empecé con mi celular a contabilizar esas casas y a anotarlas y a fijarme donde quedaba cada una y empecé a subirlos señores miren quien tenga una lata de que se yo que quien tenga esto señores hasta 100 pesos son buenos o sea pero yo no cogía dinero yo decía si con 100 pesos tú puedes comprarme un paquetico de servilleta por favor un paquetico de servilleta en la radio donde yo trabajaba en ese momento me habilitaron un almacén que tenía y esos posts que yo empecé a subir se convirtieron en que un almacén un centro de acopio para recibir te puedo decir casi divide el parqueo el primer piso del multicentro divídelo más o menos en cuatro uno de esos por ejemplo ya dividido en cuatro el 25% de ese tamaño que está ahí empezando por un post dos posts que un par de amigas mías me decían que tú te intensas el que no te intenso no logra nada eso se llenó señores que ahí nada más en un momento dado lo que se veían era fundas y tú no veías perdón el final de esas fundas y de esas cajas yo empecé a tener que pedir camiones prestados a tener que hacer intercambios con con cosas de transporte para yo poder ir a repartir todo eso ¿qué pasa? yo dije pues yo puedo repartir todo esto pues yo puedo hacer algo más entonces yo vi todo este viejito cojito sentado en unos blogs en un mar de lodo y ese era don Fernando perdón y claro que yo vi muchísimo viejito y claro que muchísima gente se le fue a la casa pero yo lo había sentado encima de su blog con una tristeza y yo fui y hablé con él y me dice esto era mi casa y eso me impactó y yo dije vete señor con la edad que tienes coño que difícil yo que he tenido que empezar 45 veces mi vida de cero para mí jovencita desde que yo empecé a empezar de nuevo desde los 18 me ha costado todo el esfuerzo del mundo imagínate una persona de escasos recursos con una edad avanzada y con una con una pierna o sea cojito y yo empecé a a tenía mi cabeza y si podemos si podemos si podemos levantar esta casa señores si podemos levantar esta casa vamos de chin a chin de chin a chin yo decía yo si después falta algo hasta lo asumo pierdo lo que sea vendo mi vehículo lo que sea porque cuando yo vi o sea de los primeros posts me llamaron me llamó una persona de una familia súper importante de aquí y con él empezó la maquinaria los puedo mencionar claro la verdad que fue demasiado lindo y ellos fueron los que me motivaron a hacerlo lo del canador lo bonarelli lo bonarelli me llama uno de los hermanos y me dice con uno de los primeros posts que yo subí me dice ¿cuánto bloto necesita a esa casa? ya nosotros habíamos hecho con un ingeniero y unos arquitectos pues yo le había dicho mira vamos a levantar esta casa y una casita sencilla pero bien segura Jean-Pierre Aldo o Jean-Pierre el que nada espérate Jean-Pierre exacto ay cuidado si yo no ese es el tema de decir nombres exacto espérate que estoy ahora mismo como estoy emocionada él exacto creo como estoy emocionada como que tengo las ideas y estoy tratando yo no lo bonarelli también estoy tratando de contarlos rápido además me donó me donó los blogs antes de que él me donara los blogs lo primero que sucedió fue el mismo Piero 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 fue uno de los motores yo dije pero si Piero una sola persona me donó los blogs yo conozco mucho rico claro incluso la ex persona también influyó muchísimo y ayudó muchísimo también te chocó esa la ex no es ex de ella exacto no el mío 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 entonces antes de Piero lo primero que pasa es que una esposa de una de una persona importantísima de los de los Tiles Aguayo de los Blog Aguayo ella ella etiquetó al esposo en un post que yo hice y ella le pone a él que no se me olvida ve a ver si tú puedes hacer algo y me escribieron esa fue la primera persona y me escribieron por privado y me dijeron cuánto piso cuánto pie cuadrado tú necesitas de piso me dieron los pisos me dieron los pisos ellos y como a los 5 minutos 10-15 minutos me llamó Piero y yo dije pues yo tengo los pisos y yo tengo los blogs qué más se necesita aquí el techo y bueno y así fueron cayendo gente cayendo 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 se levantó la casa se levantó la casa en base a donaciones él se ganó una casa y yo me gané un papá y familia porque su esposa también es mi familia la gente del barrio también es mi familia ¿estás en contacto todavía el día de hoy con él? todos los meses claro él es mi papá pero el animal vuelve a responder claro dice el animal no pero muy conmovedor así qué lindo qué bonito que tú te abriste así y que tuviste este paso también para contar la historia entera porque siempre la gente como que le pasa por arriba pero bueno nada nosotros queremos saber obviamente para terminar cuál es la realidad económica de Lisbeth ahora mismo eso fue de lo que menos hablamos no no porque ahora existe Sammy que yo sé que no tenemos el tiempo para hablar de ella Sammy fue al mismo tiempo que Don Fernando lo único que Don Fernando imagínese cuánta casa tú puedes subir o sea ahí fue un proceso y a mí me tomó muchísimo tiempo quiero aclarar dos cosas en menos de un minuto Lisbeth que hay que tener muy claro es de noble pedir para otro y a veces se dice no porque fulano está pidiendo es un acto de nobleza es un acto de nobleza y número dos una de las consecuencias más linda de tener dinero es poder ayudar al otro así es nada da mayor satisfacción eso es que cuando usted se desprende de lo suyo y ayuda a otro y en tu caso de tu tiempo de tu trabajo nada te va a llenar más y tú lo has demostrado y te felicito por eso gracias gracias así mismo entonces nada cuéntanos ahora un poquito brevemente para cerrar cómo es tu vida ahora porque tú mencionaste que hay gente que depende de ti pero también te está yendo bien entonces cómo Lisbeth Santos se organiza después de haber vivido toda esa historia de quizás desorganización en algún momento cómo Lisbeth ahora protege sus ingresos se volvió tacaña porque eso lo que ha aclarado volviste tacaña Lisbeth no me dé el corazón este hay una basecita que yo me encargué de hacer una basecita para un mañana es una basecita pequeña no es una cantidad grandísima pero es una cantidad más o menos tomando en cuenta señores que yo he tenido que empezar de nuevo 45 veces pudiera estar 25 veces mejor pero cuando tú tienes que empezar y tú tomas decisiones y las asumes y cuando tú te vas de todos lados simplemente con lo que tú llegaste entonces cuesta muchísimo más empezar pero por decisión tuya porque no quiero que se malinterprete de que nadie se ha portado mal conmigo o lo que sea por decisión mía entonces este yo lo que hice fue poquito a poquito que fue nuevo para mí y que lo aprendí a la mala y que lo aprendí tarde en mi edad hacer una basecita y hacer una basecita una basecita para ahora haciendo una basecita para cuando ya los trabajos cuando ya las cosas no estén tan bien y pero básicamente más que esa basecita para vivir bien para vivir cómoda para vivir la verdadera riqueza que para mí la verdadera riqueza es vivir en bienestar y en paz con mi cabeza y que nadie me toque la puerta de mi casa que yo le debo o que me dio para mí eso es riqueza excelente entonces yo vivo así de verdad que vivo soy muy afortunada porque las cosas que a mí me gusta hacer yo las hago y para mí eso es riqueza que irme de fin de semana disfrutar de la naturaleza ir a la playa compartir con mis amigos y vivir otro tipo de vida que está fuera de los medios y fuera de todo lo que la gente puede estar aparentando y aparte de eso y de hacer mi basecita pero también vivir mi vida como a mí me gusta vivirla es hacer el bien porque yo creo que vinimos al mundo yo creo que es un regalo yo creo que es un regalo independientemente de lo que tú creas yo creo que es un regalo importante de lo que sea que tú creas es un regalo importante que a ti no solamente te vaya bien pero que tú creas en dar a otros hay muchísima gente que le va muy bien que no ayuda ni a su hermano para mí el que me vaya bien o cualquier tipo de progreso así sea un 1% un 2% va de la mano de en esa misma medida en esa misma medida hacer impactar positivamente a alguien o sea yo no quiero bien para mí si yo no puedo ayudar excelente yo quiero dar un último mensaje a las chicas para concluir y viendo a Lisbeth muchas veces un cuello desnudo se ve mejor señores gracias 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 Lisbeth gracias por esta entrevista tan hermosa Dios te siga bendiciendo mucho y puede contar con nuestro apoyo a nivel personal con esa labor altruista que tú haces muchísimas gracias ponlo en esa lista por favor ay mi amor pues ya tú me dijiste ay mira cuando tengas que pedir ya tú sabes te van a llamar así es hazlo hazlo que lo disfrutamos también señores nos vemos la próxima el próximo encuentro de finanzas con humor y